Hablo como Beteta cuando. Este es la tendencia en Twitter después que la congresista de la bancada fujimorista, Karina Beteta, comentara sobre el caso del asesinato de Bustíos. Si absuelven en el caso del asesinato de Bustíos, está para presentar acción legal ante la Corte de la Haya. Al parecer, la congresista fujimorista se habría confundido, ya que la Corte Internacional de Derechos Humanos sería la encargada en el caso ante una posible apelación. Esto se lo hizo saber el exministro del Interior, Daniel Urresti, quien está implicado como presunto coautor del asesinato del periodista. Soy capaz de confundir la CIT con la Corte de la Haya. Urresti continuó con los comentarios hasta creó el hashtag Hablo como Beteta cuando, donde en un tuit con tono irónico le responde a la congresista. Hashtag Hablo como Beteta cuando. Creo que la abreviatura de gobernadores es GEDORES. La congresista no se quedó callada y le respondió con un juego de palabras que hasta ahora nadie entiende lo que quiso decir. Creo que la abreviatura de homicida es SIDA. Sin embargo, este troleo masivo en las redes empezó hace unos días atrás, cuando la congresista hizo una comparación más que peculiar entre el líder terrorista Abimael Guzmán y el periodista Augusto Álvarez Rodríguez. La legisladora sugirió una coincidencia ideológica entre ellos, debido a que ambos, Guzmán y el periodista, usaban la misma palabra, en este caso, GANAPANES. Te explico en cucharitas. Cada vez que Augusto Álvarez Rodríguez insulte a congresistas de GANAPANES, se estará comparando con Abimael Guzmán y eso duele. ¿Capiche? Aún así, la congresista continuó respondiendo que ha logrado que varios de los cibernautas respondan con frases graciosas, generando tendencia al hashtag que Urresti le puso. Alonso Montes, para Noticias en Digital. Hola amigos, ya es hora de mudarse y hoy Los Portales nos trae un nuevo proyecto de departamento. en etapa de preventa que se llama Gran Colonial. Y para que nos cuente todos los detalles, está con nosotros Ivo Tomasevich. ¿Cómo estás Ivo? Hola Laura, bienvenida. Hoy presentamos este nuevo proyecto de departamentos en preventa Gran Colonial. Es el proyecto que todo el público estaba esperando. Luego del éxito de Centro Colonial, donde ya se vendieron todos los departamentos, aquí también ofreceremos departamentos de hasta tres dormitorios, con una gran distribución, todos con sala, comedor, cocina. Además, todos los ambientes con una gran iluminación. El proyecto contará con todo un sistema de seguridad. Y también áreas comunes importantísimas, como piscina, zona de juego para niños, parrillas, gimnasio, salón de uso múltiple, una lavandería común. Quisiera que nos cuentes un poquito más sobre la excelente ubicación de este proyecto. Sí, estamos en pleno corazón del Centro de Lima, Laura, en plena avenida Colonial, a muy pocas cuadras de la Plaza 2 de Mayo. Además, muy cerca avenidas de gran conectividad, como son la Avenida Argentina, la Avenida Universitaria, muy cerca a la Estación del Metropolitano también, a centros comerciales y a supermercados como Totus y Maestro. Se imaginan, amigos, vivir cerca de su trabajo, cerca del Centro de Lima, de centros comerciales, y además tener fácil acceso al transporte público. Realmente la ubicación de este proyecto es inmejorable. Ahora, Ivo, cuéntanos un poquito sobre los precios y facilidades de pago. Sí, los precios son extraordinarios, Laura. Estamos en la etapa de venta en planos, es decir, es el momento que los precios son los más bajos. Hay que aprovechar la preventa aquí en Gran Colonial. Te fraccionamos íntegramente la cuota inicial mientras calificas a tu crédito hipotecario, donde te vamos a asesorar. Y estamos en la etapa de preventa, donde solo con 999 soles al mes podrás tener tu departamento con nosotros. También ofrecemos nuestro crédito directo a sola firma, sin aval, sin trámites, sin papeleos, donde solo con 50 soles y tu DNI vas a separar tu departamento aquí con Gran Colonial. Señora, traiga a su esposo, no deje pasar esta gran oportunidad. Ahora no hay excusas. Todos podemos convertirnos en propietarios, tener acceso a una propiedad, por supuesto, con los portales. Ivo, invitemos a todos nuestros amigos a que vengan y conozcan el proyecto ya. Sí, que vengan hoy mismo a nuestra sala de ventas. Estamos a la altura de la cuadra 9 de la avenida Zorritos. Atendemos todos los días de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. Vengan, conozcan el proyecto. No dejen pasar esta gran oportunidad de convertirse en propietarios. Los esperamos aquí, en Gran Colonial, por supuesto, de los portales.